Bueno, estamos aquí en una jornada internacional organizada por nuestra empresa, por Choy Genetics, en el cual tuvimos la oportunidad enorme, excelente, espectacular, de tener a Michel Lhoné. Michel Lhoné es un ingeniero agrónomo de Choy Genetics Francia, que vino a hablarnos sobre los últimos avances, sobre el manejo de cerdas hipercolíticas, las cerdas nuestras, Naima y Redone. Y realmente hemos tenido un auditorio muy bueno, muy interesado y realmente la experiencia que posee Michel es muy importante porque maneja un gran número de cerdas en Europa y también ha comenzado a trabajar aquí en Latinoamérica con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo, es una presentación muy, pero muy interesante, muy técnica y bueno, los que nos abren los ojos para pensar de que el potencial genético de nuestras hembras todavía no ha llegado a su techo. Así que agradecer a Infopor y a todas las personas que han asistido en este evento. Muchas gracias.